Hola, soy Francisco Tolosa y estoy cumpliendo mi sueño, recorrer Sudamérica en bicicleta. Dejé mi trabajo, me compré la bicicleta y me despidí de mi tierra y mi gente. Córdoba. Córdoba lejana y sola, jaca negra, luna grande y aceituna semialforja. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Tomé un crucero desde Cádiz, que me llevaría hasta Recife. Fueron trece días de navegación donde conocí personas maravillosas. Pasamos por Lisboa, sus calles empinadas y su tranvía. Lanzarote, sus casas blancas y su paisaje volcánico. Tenerife y la pérdida, Cabo Verde. Por fin, llegué a Brasil. En el crucero conocí a un gran amigo, Brian, un inglés errante que lleva viajando en bicicleta más de 18 meses por el mundo. Con él, hice los primeros kilómetros. Ahora mismo estoy en Itaparica. Llevo más de un mes viajando por Brasil. He conocido infinidad de personas. He visitado toda clase de playas y cruzado numerosos ríos. He hecho grandes amigos y tomado caminos que no llevan a ninguna parte. Se han despertado instintos en mí que estaban dormidos. La búsqueda de agua, comida y techo son mis prioridades. Es una ruta dura. La temperatura durante el día ronda los 35 grados, con una humedad relativa en torno al 80%. En tan solo tres semanas perdí 3 kilos. Pero ya estoy aclimatado. El portugués me resulta cada vez más familiar. Y mi sensación de seguridad aumenta con los días. Aunque estoy siempre alerta. He encontrado pequeños paraísos que invitan a quedarse y a dejarse seducir por sus paisajes y sus gentes. Aunque la idea es tentadora, tengo un objetivo claro en mente. Me dirijo rumbo al sur. Con fe y coraje. Pedalear cada día por estos parajes tropicales. Levantarte a pie de playa con el mundo a tus pies. La libertad de elegir cuándo, dónde y con quién, es el regalo que me está dando Brasil. Por supuesto, requiere muchos sacrificios. Hay días malos que dan ganas de dejarlo todo. Hola. Acabo de llegar aquí a la playa. O sea que es aquí. Podéis ver por ahí. Después de 80 kilómetros, los últimos 30 por caminos de piedra, arena, más arena. Ha sido mortal. Y esperaba llegar aquí a la playa y encontrar un camino, un sendero para hacerlo con la bici por la arena dura. Y el real objetivo es llegar el 24 de diciembre, para Nochebuena, a Aracayu, que está a unos 80 kilómetros. Estoy hecho polvo. Entraré a mañana, a ver si por la mañana veo las cosas corriendo a otro punto de vista y veo si es posible ir por la bicicleta por ahí. Porque la otra opción es volver tierra adentro y coger un camino que va hasta Pirambú, pero sigue siendo igual. Sigue siendo de piedra, roca y arena. Yo lo que quiero es esto, arena dura. Por aquí voy, encantado, un fenómeno. Pero no. Pero hay otros increíbles que me recuerdan por qué hago lo que hago. Bueno, parece que lo he conseguido. Allá donde vaya, iré documentando mi experiencia, la cultura y costumbres de los distintos países, además de su naturaleza. Espero que podáis disfrutar de Riding Records. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!